Música Tierra cincelejana, tierra fientera de las sabanas De mujeres bonitas, de cabalgatas y de alboradas O viejos cincelejos, de ti recuerdo al centro pasado Carreras de a caballos, Pedro y Pablo en el tucado Música La cruz de Colorado, y el puente pintado También la cruz de Mayo, son recuerdos pasados La cruz de Colorado, y el puente pintado También la cruz de Mayo, son recuerdos pasados Música Y vuelve otra vez Guancho Torres, y su orquesta Música Hombre, semaja cuando fuiste testigo de viejos tiempos Donde la pandanjera y la buena fama cogían mis viejos Cuando escucho sonar un porro de aquellos que allí se oyeron Nostalgia a mi vida, porque mis recuerdos allí nacieron Música Tierra cincelejana, no te puedo olvidar Cuando agua se tomaba, del pozo de Managual Tierra cincelejana, no te puedo olvidar Cuando agua se tomaba, del pozo de Managual Música 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 Música